Yo de lo que más recuerdo desde niña es que siempre quise ser mamá. Entonces yo decía, ay no, pero ¿cómo voy a poder compaginar esto? Yo les quiero, o sea, yo no soy, no fui una mamá de tener a la nana cuando nacieron y que en la noche los cuidara y que no, o sea, no, o sea, decía, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener a mi bebé ahí que una señora lo esté cuidando? Qué lindo, pero no. Entonces yo era de las madrugadas y todo, y les daba pecho y les cambiaba y Eric me ayudaba, se levantaba y como podía cambiarles el pañal, o sea, yo quería vivir la experiencia al cien. Entonces decía, ay yo creo que es un buen momento para salir. Y me decían, no, llegaste a tu cuarentena, tráete a tu bebé, ya sabes, esas fueron algunas veces, me apoyaron en Televisa.